Por otra parte, también en esta alfombra pasaron Cecia y Andrés, ya ven que Cecia fue la ganadora de ahora de la academia, que fue bien controversial, ¿no? El triunfo de Cecia. Y andaba bien contenta con Andrés paseándose y nos platican y nos presumen cómo va la relación, porque yo los vi bien felices de ambiente en popa. A ver. Atentos a lo que pasa en las próximas semanas, porque va a ser algo increíble lo que tenemos que preparar. Qué bueno que sigan con los pies en la tierra, que a pesar del cariño no se les suba, pero yo creo que tienen que rodearse de un mejor equipo. ¿Qué opinan ustedes al respecto de que ustedes tienen que tener un buen equipo para poder solucionar? Pues la verdad que nosotros venimos comenzando, no tenemos mucha experiencia y con las personas de Sony hemos tenido mucha, mucha buena conexión, ellos tienen buena energía, son buenísimos, nos tienen a todo vapor, hicimos canción, video, fotografía en un día y pues ya los sacamos y los sencillos pues están teniendo muy buenos resultados. Eso significa de que están haciendo un trabajo muy, muy extraordinario. Ceci, ¿te vas a quedar? ¿Te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Me voy a quedar a vivir aquí, pero tengo que regresar a mi país porque ya está, tengo tres conciertos allá en espera, Leona's Tours y el jueves que Danny Ocean me invitó a su concierto también, entonces estoy, me quieren, los extraño, pues ya quiero llegar a mi gente, toda la gente que me apoyó, bueno que no solo fue en Honduras, ¿verdad? Aquí la gente mexicana preciosa también me abrió las puertas de su corazón y pues voy a regresar muy pronto para aquí para hacer música, para trabajar y para seguir estudiando y seguir conociendo y seguir comiendo tacos. ¿No te van a volar al galán? Sí, si no me lo van a robar, ¿verdad? ¿Cómo crees? ¿En quién te gustaría colaborar? Pues para empezar, con Cecia y con Mar, vamos a hacer algo, porque nos dimos cuenta que hacemos una mancuerna muy bonita. Vamos a hacer un OV3. Sí, nos dijeron que hasta podríamos hacer grupo, la verdad que somos muy muy menos, pero pronto eso va a ser. Muy interesante, sería bueno. Y pronto veremos, pronto veremos. ¡Adiós! Bueno, pues ahí la tenemos, ahí los tenemos, qué bueno que están contentos después del triunfo de Cecia, bueno, pues imagínense, contentan el trabajo, contentan el amor y eso le viene a toda la gente siempre. A mostrar un super plus. Así que, bueno, pues muchas felicidades para ellos. Cecia es una gran cantante. Este, Andrés también tiene una muy buena voz y estoy seguro que les va a ir súper bien en este camino de la artistía de ahora. Pues sí, que aprendan a cuidar mucho su relación. Que en verdad digo, apenas están como aprendiendo a este medio, porque ya están, obviamente, ya son conocidos. Antes pues no eran conocidos ahorita. Pues ya son muy conocidos Cecia y Andrés, porque la academia pues le dio esta plataforma, esta exposición, esta proyección. Y ahora pues a cuidar mucho su relación, porque, hijo, le van a hacer nota siempre. Seguramente va a haber gente que quiera meter ahí jiribilla. Ellos tienen que aprender a cuidar su relación y a saber qué sí mostrar y qué no mostrar. Es un contexto nada más. Ahí que les doy, este, digo porque pues los dos son famosos, ¿no? Ya, ya son famosos. Antes no lo eran y ahorita pues ya los. Oigan, a ver, una, aquí una chismolera me está, una mi chismolera me está, este, pues miren, nos dice Fulanita Agustamante. Les cuento que una loca me trae amenazada de muerte, dice Fulanita Agustamante. Hoy en la escuela de mis hijos, porque hoy fue el back to school, que de hecho por eso a lo mejor me tengo que ir un poquito antes, porque no quiero que me agarre el tráfico, porque ya ven que luego llego rastando multimedios. Pero bueno, dice, este, hoy en la escuela de mis hijos me quiso botar y le pegó un puñetazo al cristal de mi camioneta. Todo porque la ventilé como deudora amorosa. Ahora no sé cómo quitarme la de encima. Mira, hermosa, pues sí, mira, yo creo que, digo, si tú me permites un consejo, creo que sí deberías de decirles a la directora de la escuela. Creo que deberías decirle a la directora de la escuela que tenga un, que hay un antecedente de que sí denunciaste a alguien. Ve con las autoridades correspondientes, la verdad, cuéntalo. Ahora, pues cuéntanos el chisme, ¿qué pasó? Porque, pues, ¿a quién le debe o por qué? Porque también, a ver, vamos a ser bien sinceros, no sé. Es como si yo sé que a lo mejor alguien le debe a otra persona, pero si no me debe a mí, ¿cómo por qué voy a andar yo chismeando que esta persona debe? Y, pues, no, con mucha razón la otra persona vendría a reclamarme, ¿por qué yo qué? Entonces, a lo mejor, digo, no sé, fulanita, por eso platícanos cómo fue el contexto, porque a lo mejor la otra persona, si hablaste de alguien que no tenías por qué hablar, pues a lo mejor se entiende el enojo. Dijo, no, digo, yo nunca voy a justificar la violencia. Pero, pues, a lo mejor sí tendría razón de decirte, oye, güey, pues, ¿qué onda? Pero, o sea, a lo mejor a ti te debe y todavía se pone así. No, mamacita, pues, y denúnciala. Y cuídate y, por favor, tú aquí mantennos al tanto y dile que ya en el programa ya sabemos y, en verdad, este, ya, al menos, este, aquí ya se dio a conocer que te están amenazando y, en verdad, cuídate mucho y sabes que te quiero. Me está por acá, este, ¿alguien sabe de la relación de Gavito con Carla Sofía Gascón? Antes Carlos Gascón y Sally. Ah, y te digo una cosa, es que, en verdad, esa nota es una, con mucho respeto lo voy a decir, que es una tontería, nada más porque alguna vez Gavito dio una explicación, incluyó un comentario bonito de Carla Sofía, se hizo un guateque, de que, ay, ay, Gavito se ve que, o sea, y la verdad nos vemos muy retrasados, este, en hacer ese tipo de notas, eso no debe ser una nota, que un señor dé un comentario bonito a una chica trans, no, no tiene que ser nota, en verdad, porque ellos, porque Carla Sofía ya lo aclaró en sus redes, dijo, no ando con él, o sea, qué triste que en este país, porque un hombre straight, hable bien de mí, ya digan que ya ando con él, o sea, y es cierto, por eso, ni siquiera toqué el tema como nota, porque para mí no es una nota, para mí es como verme muy tonto el hablar algo, es como si una mujer le dice a una chica lesbiana que qué gran mujer, y ya, ya andan por eso, pues no, o sea, eso es regresar muchos a los 50, entonces, y si andan, pues cada quien, pero Carla ya lo, ya dijo que no.